He venido y acudido ante esta sala electoral para introducir como Jefe de Estado, Presidente de la República, un recurso contencioso electoral en base a la Constitución, a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para que esta sala electoral se aboque de inmediato a revisar todo el proceso electoral, todo el evento electoral, y pida al Consejo Nacional Electoral todos los elementos de prueba del ataque cibernético, pida todas las actas, revise todo el proceso, convoque a todos los candidatos presidenciales, a todos los partidos políticos, y le puedo decir que el gran polo patriótico, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien también represento, está listo para consignar ante esta sala las originales de las verdaderas actas, mesa por mesa, cuando sea requerido. Y dejo entonces en mano de la sala electoral la resolución constitucional y el triunfo de la paz, porque por la vía constitucional triunfa la paz. Sabemos el compromiso que tenemos con la paz, con la democracia, con la patria, y cuente con que cumpliremos cabal y fielmente la Constitución y toda y cada una de las normas atinentes de nuestro ordenamiento jurídico para que el pueblo venezolano se sienta reivindicado y que pueda haber en la justicia venezolana la garantía de que su voto y su voluntad será respetada. La paz en Venezuela prevalecerá y vencerá, como decía el libertador Simón Bolívar, vencerá la paz. Muchas gracias. Amén.